El domingo fue un concurso de salto en Las Brisas y bueno, fuimos a tomar fotos. Esta vez tomé con la de 500 y con un lente de 70-200. Estuvo muy padre el evento, aunque nada más pudimos estar, que será una hora a lo mucho, teníamos como que otro compromiso. Pero, pues aquí están las fotos, son como 150, están publicadas en TAR.mx, que bueno, esta es la liga, TAR.mx diagonal foto. Ahí tenemos galerías de deporte principalmente, de santos femenil, santos varonil, medio maratón. Y bueno, tenemos unas 100 galerías más o menos. Ahí se pueden ver también. Para quien le interese la fotografía, como tal, vienen también los parámetros técnicos de cada foto, el lente, la longitud, velocidad, etc. Y bueno, esperemos estar en otros concursos de este tipo, que se ponen muy padres.